Ay, aunque yo siento que también tienes que llegar a un punto en que cuando estás creando contenido, lanzarte así no sea el contenido que tú ves de otras personas, ¿sabes? Porque siempre estamos como que comparándonos y viendo este contenido magnífico que uno dice, yo quiero estar así, pero entonces no te lanzas o no posteas o no haces porque no tienes el equipo suficiente o al final todos empezamos desde lo más básico y eso. En otro podcast que vi hace tiempo, el que salía hablando en el podcast decía que realmente siempre buscamos excusas para comenzar algo y lo que uno tiene que hacer siempre es como dar el primer paso, empezar con lo que uno tiene y poco a poco ir, porque si no, siempre van a haber excusas y nunca lo hacemos. Tal cual, tal cual, si quieres mejorar, pero... Y no compararse con los demás, eso es súper importante. Sí, y más en tema de redes sociales y todo, creo que tienes que hacer un trabajo interno y todos tenemos que hacer un trabajo interno muy fuerte para saber admirar, apreciar, valorar, pero sin dejar de hacerlo con nosotros mismos, ¿no? Sí, y hablando de esto, de no copiar, ¿hubo alguien que te inspiró a tu manera de crear el contenido, tu manera de trabajar, tu manera de hacer tus cosas? Mira, yo creo que siempre estamos inspirándonos, o sea, siempre no puedes decir, ay no, de repente todos no, y de hecho me encanta seguir cuentas que me inspiren, o sea, creo que muy rara vez sigo a alguien solamente porque me cae bien o porque lo conozco en realidad, sino eso, cuentas, sí, cuentas que me enseñen, cuentas que incluso eso, la calidad de contenido yo vea y diga, esto me gusta, entonces, ¿sabes? como que tomar, obviamente, no creo que tenga algún, alguna persona en particular, y mucho menos quisiera, ¿sabes? como, ay, quiero hacer lo mismo, exactamente igual que esta persona, no, pero sí pienso que es importante y es casi que imposible no inspirarte y no valorar el trabajo y los demás y decir, ah va, por este rumbo quiero ir tomando, ¿no? Sí, yo creo que es lo mismo. ¿Tú, tú tienes alguna persona? Mira, al principio cuando hacía mis videos, así de mis viajes y esos, sí, tenía un par de youtubers ahí que yo decía, yo quiero hacer lo mismo que ellos y quiero el mismo video, casi que, y obviamente como no me salían, estaba aprendiendo a editar, estaba empezando y ellos pues ya tenían años de trayectoria, entonces, primero me dejé comparar, si no, hacía lo que hacía, pero sí me inspiraba por ellos a tratar de dar como lo mejor de mí, buscar nuevas tomas, buscar nuevos efectos en edición y cosas así. Es bueno realmente analizar, ¿no? Hasta que encontré mi estilo, ¿sabes? Es bueno analizar el que hacen los demás, o sea, al final también creo que uno puede aprender, o sea, no es de copiarse, pero sí de decir, eso, ve estas tomas, ¿cómo es este tipo para que sean las tomas interesantes? O, o, mira, el tema de la música, en los videos. O la manera que cuenta la historia, todo eso. Exactamente, entonces sí es así como, va, esto lo aprendo aquí, lo aprendo allá y eso, y vas generando tu forma de comunicar y tu forma de expresar, ¿no?